Gracias a todos por vuestra presencia. Soy Iván Alonso Rodríguez, secretario general de Coalición por el Bierzo, tercera fuerza política de la vecina y hermana Región Berciana y también portavoz de mi partido en el Consejo Comarcal del Bierzo. En primer lugar, queremos dar las gracias al BNGA por la oportunidad, apoyo y comprensión a la hora de presentar y defender esta proposición no de ley en el Parlamento gallego, en nuestro nombre, especialmente a María Albert, que como valdorresa conoce perfectamente los lazos de hermandad con el Bierzo. Este año, 2021, en el Bierzo comenzamos la celebración del Bicentenario de la Creación de la Provincia del Bierzo, también denominada de Villafranca del Bierzo, que unía tierras bercianas, valdiorresas y la franja lucense de Bisuña-Soldón, allá por 1821. Por todo ello, es nuestra pretensión favorable a este reconocimiento en el Parlamento gallego. En primer lugar, el hecho provincial berciano es un anhelo con una amplia base y apoyo en el Bierzo, como demuestran recientes estudios y encuestas. El derecho del pueblo berciano a constituirse en provincia y que los bercianos decidan su encaje territorial es un principio democrático y renunciable. Dicho encaje también tiene la posibilidad de formar parte de un proyecto con Galicia, en forma de quinta provincia, un término cariñoso y secular nada desconocido en Galicia. Informamos que este 26 de enero, en el pleno del Consejo Comarcal del Bierzo, se aprobaba una moción a propuesta de coalición por el Bierzo, instando a la Junta de Galicia y a la Junta de Castilla y León a celebrar, junto a la institución berciana, actos de conmemoración sobre este Bicentenario Provincial. Del mismo modo, también se insta a las dos instituciones autonómicas a realizar estudios sobre la injusta frontera administrativa que margina ambas comarcas. Estudios en ambos territorios desde el punto de vista de las infraestructuras, sanitario, cultural, lingüístico, económico o educacional. Citaré para concluir a nuestro querido Fernández y Morales, berciano de adopción y gran escritor en gallego y estudioso de la toponimia berciana. A mediados del siglo XIX, por el año 1861, citaba la situación política berciana del momento como una frase que quedó para la historia. Cual tesoro que acodicia con justicia o sin justicia, tira por él a Galicia, máis Castilla non asolta. No se trata de tirar o de soltar, se trata de que los bercianos hablen y se tenga en cuenta su opinión poniendo todos los engranajes democráticos y constitucionales en marcha. Muchas gracias. Bueno, quería preguntarle a parte del idioma y de esa parte histórica, ¿no? Que hoy en día hay otras características que comparten ese territorio con Galicia. Las relaciones son tan intensas como que lo voy a significar con una simple cuestión que parece una anécdota pero que despierta a mucha gente en el vierzo. El COVID. La situación del COVID, de esa frontera administrativa entre la Franja de Lugo y la comarca de Valdehorras es un auténtico drama económico, sanitario, social, de afectos que no se puede consentir. No podemos tener esa frontera administrativa ahí. Precisamente por todo esto, por los lazos de hermandad, los lazos de parentesco, los lazos económicos, comerciales e incluso estamos hasta de la mano de las infraestructuras precarias en una y en otra parte de esa frontera administrativa autonómica. Por otro lado, tenemos también un estrecho lazo en cuanto a que nuestro río pertenece a la confederación. Miño Sil, en cuanto al territorio, en cuanto a la cultura y en cuanto, bueno, no descubro nada nuevo. En el verano, Galicia es la segunda casa de los bercianos principalmente. Esto, como anécdota, puede parecer una cuestión menor o desconocida aquí, pero es así. Y por suerte, también muchos gallegos son los que nos visitan en el paso para hacer, bueno, pues sus quehaceres en la meseta y tienen obligatoriamente que pasar por el Bierzo. Desde el punto de vista de las infraestructuras, tanto Valdehorras como el Bierzo como la Franja de Lugo, en ese sentido están abandonados completamente, completamente abandonados. De hecho, Conferrada siempre ha tenido una relación muy estrecha con o barco de Valdehorras, con la cuestión estratégica do eixo atlántico.